este verano la moda llega con todo su esplendor a la provincia de santa elena fashion summer el evento de modelaje más esperado celebra un año más de elegancia y estilo únete a nosotros el sábado 3 de agosto en el hotel colón salinas donde brillarán los mejores diseñadores y modelos del momento vive la moda como nunca antes nos vemos en fashion summer